Este trofe juega 5-2-3, entonces él quiere que juegue más abierto, que meta más al centro, que se ganen en uno contra uno. Daniel, bueno, esto es un año que empieza ahora con Venezuela, pero es un año en que va a haber Copa América, que hay eliminatorias, que hay un momento duro para la selección. ¿Cómo analiza lo que es el año de selección? Es un año bonito. La verdad es que todos los jugadores queremos estar en la selección, todos queremos demostrar, destacar y así la selección va a tener mejor nivel y una mejor imagen. ¿Y el arranque de la eliminatoria que ha sido tan favorable para la selección como no analiza? Sí, excelente.